Bueno mi gente, aquí estamos grabando a la sirenita Mariola de DUHM con las ayudantes espectaculares. La tía Anabel, Pepita, la prima y la jefa José. ¡Y la jefa! Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el mar menor? Está muy rico. ¿A que sí? Muy bueno, muy bueno. ¿A que sí? Es precioso y tiene que cuidarlo más, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Es muy bonito. No sabemos lo que tenemos. ¿Dónde estamos ahora mismo, Mariola? En Los Narejos. Estamos al lado de la pescadería Los García. Promoción, promoción. Pescadería, hermano García. Claro que sí, que es de la familia y aquí estamos en Murcia City. Aquí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la grabación? ¿Cómo ha estado todo? Aquí tengo aquí a la directora de fotografía, la directora de atrezo que me he cargado aquí la toalla porque se me ha caído. Ya que la sirenita se va a resfriar, pero bueno. La jefa. ¿Qué tal? ¿Qué tal la grabación? Tenía muy bien, muy bien. ¿Muy bien, verdad? Muy bien. Está especial. Es espectacular. Es espectacular. Están arrepentidos de no traerse el bikini porque están con ganas de bañarse aquí conmigo. Pues sí. Está el agua calienta. Sí, ¿verdad, Pepita? ¿A que sí? Pepita es la fotógrafa oficial. Llevamos, mira, pantalones mojados hasta aquí. Anda. ¡Hala! Pero bueno, pero bueno. ¡Insulada! Y estamos solos aquí, estamos privilegiados, ¿verdad, Prinsy? Así que no os perdáis el vídeo, que pronto estará en nuestro canal. Eso es. Un saludito para el canal. Adiós. Adiós. Bye, bye. H&M2, su gente. ¡Vaya! ¡Gracias!